Muy buenas tardes, según ha informado la Caja Costalricense de Seguro Social, 235 mil colaboradores que ellos tienen registrados forman parte del sector comercial y ellos aseguran que esta es una de las razones por la que el nivel de confianza ha incrementado. Según la Cámara de Comercio de Costa Rica, el nivel de confianza del sector comercial subió del último trimestre a este, pues pasó de 79 a 90 puntos. Sin embargo, según Francisco Llobet, para estar del todo bien, el país debería superar los 100 puntos. El índice mensual de actividad económica tuvo una leve mejoría entre julio y agosto, como puede verse ahí, pasar de 2, 2.1, 2.2. Mientras en agosto del año pasado, el sector comercial había llegado a 4.16, en agosto del presente año hablamos de 3.77. Por otro lado, según los empresarios, la intención de reducir las planillas disminuyó hasta alcanzar el 15%. Todavía este número que vemos acá no está reflejando el tema del empleo temporal que se hace para los últimos meses del año. ¿Qué es importante? Que si hay un repunte en el tema de empleo en el sector comercial, esa es la parte importante. Y para finalizar, el empleo aumenta de un 11% al 14%, por lo que también colabora con la esperanza para este sector. Esta es la información que manejamos por el momento. Vuelvo con ustedes al estudio principal. Muy buenas tardes.